Noticias importantes y positivas para nuestro sector turístico y cultural del Departamento de Casanare. El día de hoy, por el liderazgo de nuestro gobernador Salomón Andrés Anaria Chacón, se lideró esta mesa que socializó los proyectos de cultura y turismo que vamos a desarrollar con los recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento de Casanare. Una bolsa cercana a los 29 mil millones de pesos que van a posibilitar proyectos en el sector cultura por una bolsa cercana a 10 mil millones de pesos y en el sector turístico por 19 mil millones de pesos. Proyectos como Marca Casanare, promoción turística del Departamento de Casanare, productos turísticos para nuestro departamento también están incluidos aquí, la posibilidad de la formación artística y cultural de los 19 municipios del departamento, la dotación de todas las casas de cultura de nuestro departamento y obviamente un proyecto muy hermoso como es la dotación y el fortalecimiento de las 22 bibliotecas públicas del departamento de Casanare. Son iniciativas que se han socializado el día de hoy y que con el acompañamiento de nuestros empresarios, del sector turístico, de nuestros líderes del sector cultura, vamos a fortalecer en mesas de trabajo que vamos a venir desarrollando para perfilar y para complementar estas iniciativas. Importante retomar en estas mesas de trabajo, doctor Montagu, como lo recomienda el gobernador, la participación multisectorial y empezar a clasificar todas estas tareas por grupos, por actividades, por actores. Creo que hay una mesa muy interesante con múltiples actores en las que se pueden recoger diferentes iniciativas de muchos niveles y que hay una voluntad del gobierno departamental para que todos tengan acceso a esta mesa de decisiones. Estamos acá, juntos, retroalimentando los proyectos del señor gobernador y de la dirección de Cultura y Turismo. Estamos acá representando a los empresarios del departamento, haciendo todo con responsabilidad y con criterio, con mucho sacrificio que estamos todos los empresarios tratando de salir adelante, pero gracias a ustedes vamos a tener un destino turístico llamado Casanar y pronto tendremos la marca. Muchas gracias. Estamos aquí aunando esfuerzos con la Dirección Departamental de Cultura y todos los sectores de Cultura para que nuestro departamento cada día se fortalezca más, para que nuestros cultores tengan espacios dignos de formación, espacios dignos para el desarrollo cultural y turístico. Así que agradecemos la participación de todos los que hoy nos acompañaron en la construcción y el fortalecimiento de estos dos sectores tan importantes para la reactivación y el desarrollo económico de nuestro casanar.